Un éxito de taquilla. La película Barbie, dirigida por la estadounidense Greta Gerwig, superó los mil millones de dólares de ingresos mundiales. Se trata del primer filme dirigido por una mujer en recaudar esa cifra. Con el dúo de Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, la comedia sobre las andanzas de la muñeca en el mundo real ha recaudado más de 500 millones de dólares solo en América del Norte. Y el fin de semana generó 53 millones de dólares adicionales en Estados Unidos y Canadá. Barbie ya se había convertido en el mejor estreno del año en la taquilla con 155 millones de dólares. Y tres semanas después, la ola rosa sigue arrasando en los cines. Junto con la película biográfica Oppenheimer, que narra la historia de la creación de la bomba atómica de Estados Unidos, impulsó al verano boreal de Hollywood.